¿Cuáles son los reportes oficiales de problemas de diarrea que se han hecho ante el subcomité porcícola? Son más o menos 14 casos. Se sabe que se han presentado muchos más casos, pero reportes oficiales únicamente hay 14. Hubo una reunión aquí con CENACICA, hubo algunas videoconferencias entre CENACICA y el AMBEC, que es la Asociación de Médicos Especialistas en Cerdos, y el doctor Asad Eneidi hizo la referencia que estos brotes de diarreas atípicas no están diagnosticados como la diarrea epidémica porcina, no hay ese diagnóstico en México. Bueno, la diarrea epidémica es un coronavirus que tiene mucha similitud entre gastroenteritis transmisible, entonces realmente no sabemos si sea gastroenteritis o sea la otra enfermedad, mientras no se diagnostique no podemos afirmar que sea. Bueno, el gastroenteritis, pues son muy similares las dos como te comentaba, el caso de hay mortalidad en lechones de las primeras semanas de vida, lactantes, ya en los despetados es mucho menos, en los lactantes hay mortalidades entre 50% hasta el 100%, mientras no esté diagnosticado el virus o aislado no vamos a saber. No es una zoonosis que afecta al ser humano, no hay ningún problema, o sea una enfermedad que se transmita más allá del cerdo no se transmite, inclusive analizar únicamente ataca lo que es el intestino y dañando los niños que son los que provocan ya la salida de líquidos y de todo el organismo del cerdito y es lo que le causa la muerte, la deshidratación. En mi municipio que es Valle de Santiago hubo reporte ahí en la asociación de tres casos únicamente y de ahí no ha pasado. Te vuelvo a repetir, si el porcicultor no reporta, pues no tenemos el dato exacto de cuántos ha habido. Pues el mensaje sería que extremen todas las medidas de bioseguridad posibles, que no admitan visitas de personas ajenas a la explotación y que en el transporte sean muy cuidadosos cuando vendan sus cerdos de que no venga sucio, que venga lavado y desinfectado o que bien a la periferia de la granja saquen los animales para evitar algún contagio. Bien, pues muchas gracias y como te repito, que la gente tenga toda la confianza de consumir la carne de cerdo porque no causa absolutamente ningún problema en el caso de que fuera la diarrea epidémica porcina o que fuera gastroenteritis transmisible, pues no, no causa ningún daño a la salud.